¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, machote! ¡Ay, machote! ¡Ay, le pinto la cabeza! ¡Pinga! ¡Le pinto la cabeza! ¡Pero se le pinto la cabeza! No! ¡Pero es un pinazo! ¡Cállelo! ¡Claro! ¡Si quieres un machete, te da un machete! ¡No te van a dejar que se vaya! ¡No te voy a dejar un machete en la cabeza! ¡Vaya, Israel! ¡Vaya! ¡Vaya! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay No era machote No era machote Ay, no era machote Le empezó a pecer Pero que feole, machote Que le pago Pinto la hombre Se lo dejó Que le pago y 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